Vamos a compartir imágenes de cómo avanza el trabajo en el Parque Independencia con distintas tareas y etapas de proyecto que ya empieza a notarse el cambio en la fisionomía. Por supuesto que el trabajo todavía le falta mucho para poder terminar y empezar a disfrutar un espacio público tan tradicional con, bueno, ya otra fisionomía totalmente distinta porque realmente los vecinos y vecinas usan muchísimo este espacio y lo requería y lo necesitaba. Estas tareas realizadas en los últimos días corresponden a la segunda etapa de trabajo del proyecto de puesta en valor del Parque Independencia, una fase que tenía como finalidad revalorizar y consolidar el valor patrimonial del parque reduciendo los límites para poder permitir una conexión directa con la ciudad brindando prioridad a peatones y generando un espacio accesible. Durante la pandemia se notó la necesidad que los vecinos y vecinas teníamos de espacios públicos de inversión como está sucediendo en este momento en el Parque Independencia donde, por ejemplo, estos muros que estábamos tan habituados a verlos en el sector del ingreso, bueno, ya no están, destacaban en el Parque Independencia o por lo menos uno sabía que formaban parte de este espacio. Bueno, esto está terminando o por lo menos cambiando para generar otro vínculo con el barrio y todas aquellas personas que quieran ir a disfrutar del Parque Independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!